Soy Jesús Nieto, me licencié en Ciencias Químicas en la Universidad de Valladolid en 1984. Hice la especialidad de Química Física, luego estudié un año en Repsol en Madrid, y luego me vine a Tarragona a trabajar en la empresa Dow. Una de las químicas más grandes del mundo, el negocio en el que yo estoy, que es Packaging and Performance Polymers, en concreto el producto que es nuestra estrella, que es el polietileno en todas sus formas, y donde yo he estado toda mi carrera. Actualmente soy Research Fellow en el argot corporativo americano, un científico de alto nivel que ya participa en las directrices estratégicas de la compañía. He estado en Estados Unidos y en Holanda unos cuantos años, y me he dado cuenta que la educación recibida en la Facultad de Ciencias no tiene nada que envidiar a las que se pueden recibir en cualquier universidad prestigiosa del resto del mundo. ¿Qué es lo que más os apasiona? Lo que más os haga felices.